Buenas tardes, buenas tardes a todos, compañeras, compañeros diputados. Pues de igual manera sumarme a esta solicitud que se hace de dar atención a esta reforma constitucional, considero muy relevante el que el día de hoy se esté dando atención de manera inmediata. Creo que hay temas que ya no pueden seguirse postergando y que celebro que realmente ya se haya llevado esta reforma constitucional. Lo lamentable es que estando en el año 2023 sigamos teniendo que celebrar que haya estas medidas para evitar que siga habiendo servidores públicos, agresores sexuales, que tengan aquellas sanciones y que puedan inclusive ejercer un cargo público. Entonces lo lamentablemente es que hasta el 2023 tengamos que seguir legislando para evitar estas acciones, que no haya la posibilidad de generar estos actos de violencia en contra de las mujeres, violencia familiar, de violencia equiparada, de violencia a la intimidad sexual o violencia política. Entonces, pues bueno, hacer un llamado a esta legislatura, no sólo al hecho de sumarnos a esta reforma que se hace a nivel constitucional, sino también a trabajar en lo propio desde esta legislatura con acciones y medidas contundentes para proteger también en materia de violencia en todos los casos. Es cuanto. Gracias.